Bienvenidos a un nuevo video de Among Us En el cual seguimos la continuación anterior Pero con una serie de modificaciones No soy yo, no soy yo Nuestro equipo está conspirando Uy, 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 otra vez Detonaron un artefacto termonuclear cerca del banana Detonaron un artefacto termonuclear Me tocó a mí, soy yo Uy, 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 pará, pará Pará que lo quiero desmontear al banana Porque se escucha para el orto Bueno, uh, la velocidad ¿Qué puse? Velocidad al palo La visión de los tripulantes No puedo explicar Bueno, la visión de los tripulantes es máxima Todos corren rápido, todos ven todo Pero el asesino Tiene distancia de asesinato corta Recarga de asesinato 10 segundos o menos, no sé cuánto Y No me acuerdo qué es lo que no puede hacer Yo vi, es el verde ¿Pero quién es el asesinato? ¿Quién es? ¿A quién ponemos? Cuando esté libre me dicen ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Charlie? ¿Sos vos, Charlie? No, 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 no Vamos a votar por alguien Vamos a escoger a alguien rapidito Ah, el projaja El projaja El projaja El projaja El projaja Ok, está Y todo el mundo está diciendo que fue el verde ¿Quién es el verde? ¿El que dice player? Bueno, no El projaja La bosta Así se ganan las elecciones Y se manipulan las encuentros ¡Ganamos por mayoría de votos! ¡Vamos! Mira, y player me votó a mí Listo Player, tú eres el próximo player Ay, Dios mío Tremendo esto, eh Maxi, velocidad Pará Vamos a... ¿Quién fue? ¿Pero quién tiró? Uno que tocó Tírame ¿Por qué me mandan, culiao? Verde Yo no Verde otra vez ¡Plaser! 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 Ok, player ¡Plaser! ¡Plaser! Creo que puede encontrar la falla de lo del... Lo del... ¡Para, para! ¡Para, para! ¡A yo no fui! A yo no fui, que es el que acusa ¿Todos acusan? ¿Yo no fui, que acusa? Uh, todos acusan Bueno, chao, chao ¡Plaser! 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 Ok Ten en cuenta que el voto Es automático O sea, van a recargar Ya después lo voy a actualizar Ok, player Entonces ¡Plaser! ¡Plaser! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Miró como le tira Daniela, soy la próxima Daniela y yo no fui Mira, y otra Y me votó Y player me votó de nuevo ¡Hijo de puta! Te debe conocer Puede estar en sala abierta O en sala normal Sala abierta De par en par ¡Ay! Eso lo voy a quitar En la próxima lo quito Lo quito Así puede el asesinato El asesino mata Se va Yo no fui Yo no fui Se va Ok Adiós, yo no fui No me voté Porque viene Porque viene El de los botes Estúpido Pero qué bruto Yo no fui Está súper enojado Pero qué bruto Es el verde Azul Y pongamos aquí Somos Soy daltónico Voy a poner aquí Soy Daltónico Son Daniela Son daltónicos Sí Entonces ¿A quién se va? Yo no fui Yo no fui Ok Ok Yo no fui Chao Te vas Y nos quedamos Y nos quedamos Con Daniela Solito Nosotros cuatro Con Daniela Exactamente Va a llamar al voto Yo en la próxima Lo saco Te vas Meridiano Pone Daniela Que le pasa Daniela Va a votar por mí Meridiano Bueno, aunque así Yo soy Es Meridiano Es Meridiano Mira, Fede Yo no fui Te fue a usted Adiós Yo no fui Por hijo Que se me lleva la chingada Mátala, mátala, mátala 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 Pero, ¿dónde está Daniela? Sí, mírala aquí Mátala Mátala ¡Vuelo! Ya tocó el botón Hijo de fruta Ay, sí Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Es Meridiano Pongamos Y yo pongo Yo no El verde, idiota Yo no Es el verde El verde, idiota Es el verde Y yo no No digas idiota Es una enfermedad Es una enfermedad Bueno Entonces Daniela Daniela Ok Daniela Cuando te vas por aquí Saludito Únete al canal Dale like La campanita Saludito Daniela Me gusta tu panocha Y tú Qué hijo de puta No, pues ya Podemos correr el mapa Y un buen poquito ¡Vamos! Para Uy, mirá Que castles no es Mátalo Está quieto ahí Mirá lo que es esto Vale Qué bueno Lo que siempre quisiste ver En Among Us Mirá, mirá Meridiano Mátalo Perra Mátalo Toma ¡Va! Déjame ver El fantasma Mira el fantasma Mátalo Mátalo Y mirá Mátalo Mátalo Espíritu Hijo de puta ¡Va! Ay, vamos Ay, Dios mío Me voy a configurar Le voy a sacar privado Métete banana Voy a configurar Voy La llamada de emergencia Le voy a poner Bueno El tema es que tenemos que ser nosotros ¿No? Tiempo de discusión 30 segundos Tiempo de voto 20 30 segundos ¿Entró Daniela otra vez? ¿Puede ser Daniela? ¿Y entró el projago? ¿Y entró? ¡Puta madre! Falta Banana ¿Vas a entrar? Ahí está Hace rato Ok No soy No soy No soy yo No soy yo Le voy a tocar a mí Bien Ok Mata todas las perras Mata todas las perras Mátalo Mátalo solo A Daniela 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 Mátala Daniela Sí, pero es que como Como yo O sea, como yo soy el impostor Tengo la visión muy corta Otro dispositivo termonuclear Detonado en el Banana Dios Lo que va a subir Que culiao Cualidad Bludo Más Tiendo Bludo Corea está tirando misiles ¿Qué? ¿Qué pasa, Bajan? Ve, estoy corriendo como Carl Gordon Claro Mira, yo voy a poner la campana y voy a poner que vi a uno entrando por una escondilla ¡Bueno! Para, 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 te voy a tener que coser Escribe, escribe, a ver, ¿qué pasó? Es Banana No, ya sé quién es, ese es Kanur ¿Cómo se llama? Chunga Chunga Es Pede Pede, sos vos No soy la concha de su madre Pero aquí es que yo la estaba buscando para matarla, pero no la vi Daniela pasa en Instagram La bote Daniela No dijimos a quién íbamos a bota Daniela No, no, no No me dio tiempo ¿Como él? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no hay tareas Porque no hay tareas Hmm, vamos a editar esto Bájale la velocidad, Bajale la velocidad Bájale la velocidad Bueno Y somos todos nosotros, se fue Charlie, se fue la gente Mira Mira Estoy corriendo como el viento, quiero el blanco El impostor también se fue No, si se verá el impostor, no Ah, me mató ¿Dónde estás? Ahí voy corriendo Estil, ¿lo viste? Me mató, Estil, ¿lo viste? Me mató No Hijo de puta Hijo de puta No, miren el video de Fede Que buena Fede, te vi Fede ¿Cómo? Pero si yo acabo de subir Fede Acabo de subir yo No soy yo No, no, no No porque estés comiendo, te vas a liberar de esta Fede No, no, no Yo voto por ti Tienes todas las... Tienes... Tienes la Jace toda la razón Se aprovechó porque estoy viendo el video del presidente Tira No, estoy subiendo yo Y no lo reclame, me puse a jugar con vos Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No, no, no Fede, Fede No, no, no Fede Te voy a decir las palabras de Escanor Vótenme a mí Y luego voten a Fede Si no soy yo Vótenme a mí Y luego voten a Fede Joder puta No me dejan matar a nadie Encima éramos cuatro Se fueron toda la sala La puta madre Todo el mundo ¡Bueno! Me cago en la puta Ya me está agarrando hambre de los alas No soy yo ¿Quién es? Yo tampoco Ven casi Yo tampoco ¿Eres tú, Kev? Yo no Te mostré el bol Este broño está nevando Te mostré el bol Yo no soy Yo no soy ¿Quién es, culiao? Yo estoy comiendo Yo estoy comiendo Yo no soy No Que me matan, ya saben Para, vení 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 ¿Dónde tú estás? Acá, acá, acá Vení, vení Vení Baja, baja Estoy aquí, ¿con qué? Estoy aquí, ¿con qué? Baja en línea recta Acá Es que estoy Nos va a matar Tenemos que estar juntos Porque nos va a matar El impostor tiene visión completa Este es este, culiao ¿Ya se lo mataron? Ah, no, este venganse No, 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 no Uy Corre, 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 corre Uno del otro lado Yo voy del otro lado Yo te lo voy a decir Para que lo voten Para que lo voten Si me matan a mí Vamooo Por puto Sí señor Se fue Se fue Se fue No podía matar a nadie Al pedo no más Si le puse esto a la bici Pero en ese se ve muy Muy difícil El impostor ve todo El impostor ve todo O sea, no hay forma de Tú lo pusiste así oscuro Claro, para la tripulación, pero ahora le vamos a poner toda la visión de la tripulación y al impostor también todo, que se vea todo. ¡Hermano! ¡Oh! No, no, no soy yo tripulante. ¿Quién es? No soy yo tampoco. ¿Quién es? ¿Y ahora? No, yo soy tripulante normal. Estamos hasta las bolas, nos van a matar todos. ¿Qué? ¿El Kanor? ¿Sos vos, Kanor? No da bola, no da bola. ¿Sos Kanor? Y luego dice que no lo mutean, ¿eh? ¿Y qué cápter? ¿Qué cápter? ¿Qué? ¿Sos vos? Ven. No puede ser que no nos haya tocado nosotros, boludo. Somos cinco, culiao. ¿Están mirando las cámaras? Vamos a hacer las tareas rápido. Así no morimos. Acá está el puto. ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Ah! Menos mal que no puse tarea, boludo. Espera, espera, espera. A ver, aquí. Si me matan, me matan. Ven, 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 ven. Vamos, sigámoslo. ¿Montás, montás, montás, montás? Ya se fue a la derecha. Toda la derecha, la derecha. Está en la casa principal. No sé si es Gendon, no sé si es. Espérame, espérame. Están todos vivos, boludo. Abandoné la partida, dice. Me miro y yo la mire. Tirititi, tititi, tititi. Están las cámaras. ¿Por qué no hay misiones y no hay misiones? Está bien, yo saqué todas las misiones, pero... La iluminación. ¿Lo regalas, Fede? Sí, sí. Y creo que me venía siguiendo el hijo de puta. Lucha, Fede, espérate. Estil está bien escondido. Estil está bien escondido. No, pero si estamos todos jugando en el mismo equipo. ¿Saben qué? Voy a votar directamente. Vamos. Vamos a votar. El que no hace sabotaje, ¿qué es él? Es Stil, porque me parece que... No, vamos a votar a cualquiera que no seamos nosotros. Eh, eh, eh. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir... ¿A quién? Voy a decir, es Gendón, es Gendón. ¿Se me cayó? Es Gendón. ¿Se me cayó? Oh, no. Sí, lo vi, Cano. Es mentira. Julio. Bien, bien, Fede. Ni en el amor, ni en el YouTube. Ay, Dios. Ay, Dios. Me sacó. Salió del hueco, dice, Cano. Sí, te sacó. Me sacó de la partida. Y se sacó a la... Ah, a la bota. Claro, uno está muerto. Banana lo sacó. Y Gendón se va a ir por el todo. ¿Qué habrá sido de Meridia? Y su paradero. ¿En qué momento fue que dejó de hablar? ¡Mirá! ¡Eres Gendón! Pero, ¿por qué te bota? ¡Mirá! ¡Joder! ¡Qué cosa extraña! Sí, era. Sí, era él, boludo. ¡Qué loco! Ay, Dios. Vamos a hacer una más. Nada más. Yo ya no doy más, cura. 12 de la noche, boludo. Ya no... Yo ya sabía, Fede. Bueno, si está bien. ¡Vamos, vamos, vamos! 12 de la noche. Claro, mañana hay que ir sin impact. Acá hay directito. Hay güey robo. El concho de su madre. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana... Mañana, banana. Va a ser... Banana, ¿estás fuera o estás dentro? Estoy fuera. ¿Vas a entrar? ¡Uy! Arranco el juego. Arranco, arranco. Ay, madre puta, madre. No soy yo. No soy yo tampoco. No soy yo. No nos puede tocar, boludo. Votemos rápido, votemos rápido. Boludo, si yo no toque, excepto que haya pasado el curso rápido. No toque, pero empieza. ¿Ganamos? ¡Bueno! Espera. Ay, Dios, no me da miedo. Ay, se lo cuento. Sí, sí, sí. Ganamos. Me le voy a cubrir a hacer. Claro, no hay tareas y ganamos mágicamente. Gracias, Banana. Gracias, Fede en directo. Gracias, Leonel Encanor, que llegó el último. Gracias, Telen Jake. Y Ben Castle. Nos vemos en el próximo video de esto que se llama... FANQUI! 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 ¡Ay!